Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear, en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra, por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano, para huir de esta infinita oscuridad Gracias por ver el video